¡Cállate, chicos! ¡Vamos a ver quién! ¡Los chicas o los chicos! ¡Vamos a ver! ¡De pronto, o sea! ¡La chica de la camisa! ¡Se está comiendo todas las Pocky! ¡Oh, Dios! ¡A ver que no veo nada! ¡Con qué es el por la plaza! ¡Qué intenso! ¡Se cuenta que es el princeso! ¡Eseñale quién manda! ¡Vamos, chico de azul! ¡Vamos, chico de azul! ¡Vamos, chico de azul! ¡Atrá, se va a hacer el porro! ¡Señora, señora de naranja! ¡Las manos atrás, jovencito! ¡Atrás, atrás! ¡No te distraigas! ¡Oye, no te distraigas! ¡Lámanos el plato, hombre! ¡Lámanos! ¡Cámanos! ¡Rápido! ¡Dale, dale! ¡A ver, chico! ¡Que se note, pues! ¡Que no he comido! ¡Ponle espacio, cabrón! ¡Por el número! ¡Porque ya casi tenemos un ganador! ¡Tenemos un ganador! ¡Tenemos un ganador! ¡Primido! ¡Lámanos! 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 ¡Ah, bien, mira! ¡Lámanos! ¡Lámanos! ¡Ahí está, ya! ¡Abró! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Y! ¡Se va a sacar a las mujeres! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya no! ¡Tiene la nariz! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Tú también! Estás hablando con la boca llena. ¡Roncoso! ¡No, ya! ¡Oh, qué louco! ¡No, no, no! ¡A ver qué dice el público! Gracias.